Por incumplimiento de los acuerdos alcanzados a sus demandas económicas, las manipuladoras de alimentos finalmente paralizaron labores. A primera hora de este jueves, las trabajadoras se instalaron en la casa del trabajador para mostrar a la ciudad las razones de la movilización. Estábamos esperando que llegara la respuesta de Junae con propuestas concretas que nosotros habíamos hecho, pero resulta que todo lo que mandan a decir no es comparado con lo que nosotros pedimos en la reunión que tuvimos con Junae en Santiago. A nosotros lo que nos interesa es que ellos manden un papel firmado que sea conveniente para las dos partes, pero en esto que ellos mandaron solamente se benefician ellos y nosotros seguimos con la misma... Nuestras demandas son aumento de sueldo, infraestructura, que se arreglen los colegios porque por lo que se ve están esperando que pase un accidente como ocurrió en Santiago. Los colegios no están acondicionados para tener tanta gente trabajando adentro y no se hace nada. La dirigente agrega que la Junae aumenta las exigencias laborales y a la fecha no han obtenido un aumento en sus remuneraciones. Este es un paro de advertencia. Vamos a parar hoy día, viernes y lunes vamos a salir a trabajar, pero si el lunes no hay una respuesta favorable a nuestras peticiones, el martes vamos a pasar a un paro indefinido. Las manipuladoras encontraron el respaldo del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Julio Olivares. Se hace un compromiso de mandar un pre-informe firmado por parte de las partes y no se cumple. La gente tiene que recurrir, no es cierto, a la única herramienta que tiene que es la movilización. Así que hoy día la autoridad, la Junae, tiene toda la responsabilidad de lo que está pasando que hoy día los niños estén sin colaciones. La Junae, yo estuve presente cuando la directora acá planteó que ella iba a hacer todo lo humanamente posible para arreglar la situación. No se ha hecho, pero acá la Junae es la parte mandante y si la empresa privada no está cumpliendo tiene que aplicarse de todo lo que significa el código del trabajo con las trabajadoras porque ellas son trabajadoras por el código del trabajo. Las manipuladoras de alimentos posteriormente realizaron una marcha hacia el centro de la ciudad para hacerse escuchar en sus demandas.